Puercos, cochinos, marranos Selección de Argentina Messi, todo lo hago por ti Así que chicos, ya saben, vayan a comentar ahora mismo ¿Qué selección ganará este Mundial? Ya saben, todos comenten Argentina El día de hoy les traigo Mi predicción de quién ganará Este Mundial Como saben, faltan dos días para que Empiece el Mundial Para Dulú Baila, baila Perdón Antes de empezar con esta predicción Quiero decirles que yo seré bien justo Y elegiré quién posiblemente Puede ganar Por ejemplo, si se enfrenta Argentina Versus Francia Obviamente que va a ganar Argentina Bueno, puede que empate Bueno, entonces chicos, vamos de una vez a ver Quién ganará este Mundial ¿Qué selección ganará? Ojalá seas Argentina, por favor Pronóstico, quién podría ser el campeón del mundo Aquí están todos los grupos Como pueden ver aquí Grupo A está Catar, Ecuador, Senegal, Países Bajos Que es Holanda Y en el grupo B, Inglaterra, Irán Mira, Estados Unidos y Galés Y en el grupo C, miren, mi bella Argentina Se enfrenta a Arabia Saudita El martes 22 de noviembre Y en el grupo C también está México contra Polonia Y en el grupo D, Dinamarca vs. Túnez Y Francia vs. Australia Y en el grupo E, Alemania vs. Japón Y España vs. Costa Rica De Keylor Nava Y el grupo F, Marruecos vs. Croacia Y Bélgica vs. Canadá Eso está en el grupo F Y el grupo G, a ver quién están Suiza, Camerún, Brasil y Serbia Y en el grupo H, Uruguay Corea del Sur Human Song está ahí Y el bicho, el comandante Su último Mundial Todos ahora mismo comenten F por Cristiano Ronaldo Y también por Messi Ya que será su último Mundial De mis dos jugadores favoritos Bueno, empezamos Qatar vs. Ecuador Uff Yo creo que aquí van a empatar Una a una Sí, van a empatar Senegal vs. Países Bajos Uff Nah Obviamente que va a ganar Países Bajos Porque ahí está Virgi Van Dijk Ahí también está Frenkie de Jong Así que yo creo que va a ganar Países Bajos O sea, así va a estar 0-2 No, no, no 2 No, no, 23 No, sí 0-2 O sea, va a ganar Holanda a Senegal Y el siguiente partido Qatar vs. Senegal Yo creo que va a ganar Senegal Porque ahí tenemos a Mendy Uff Pero no está Sadio Mane Seleccionó Pero en Senegal está Koulibaly Y esa defensa es un crack Así que va a ganar 3-1 Va a ganar 3-1 Van a ver A ver, acuérdense Países Bajos Holanda yo creo que va a ganar Pero no lo va a ganar fácil Lo va a ganar difícil 1-0 Sí Le va a ganar a Ecuador A ver Ecuador vs. Senegal A ver, ¿y quién puede ganar? Uff Yo digo que aquí hay empate Sí Va a ser 0-0 No va a haber goles Ahora Países Bajos vs. Qatar Yo creo que Países Bajos no va a jugar tan bien Así que va a ganar 1-0 Ahora vámonos por el grupo B Inglaterra vs. Irán Uff 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 Obviamente que va a ganar Irán ¿Verdad? Obviamente que va a ganar Irán Espera ¿Qué? Mentira, mentira Inglaterra gana Sí o sí 2-1 Va a ganar Estados Unidos Yo creo que le va a ganar igualmente A Galés Sí Porque en Estados Unidos Ahí está Pulisic Así que yo creo que va a ganar Pero no tan fácil Lo va Va a haber goles Va a haber goles Algo me dice Porque yo soy mago No digas mamadas Mary Jane Así que lo vamos a poner 3-2 Exacto Sí Bueno vamos por Galés contra Irán Galés vs. Irán Yo creo que Galés Es que no tiene buen equipo Bueno ahí está Gareth Bale Gareth Bale Pero No creo Ya Le vamos a dar chances a Gareth Bale Yo creo que posiblemente le gane a Irán Ahora sí Inglaterra vs. Estados Unidos Uff Este partido va a estar épico Sí señor Pero Inglaterra yo creo que Sí Va a ganar Va a ganar No No va a ganar No algo me dice que va a empatar Va a ser sorpresa Estados Unidos Bueno va a dar sorpresa Mejor dicho Inglaterra Va 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 Empatar Así como le dije 2-2 Galés vs. Inglaterra Yo creo que va a ganar Galés Digo no Inglaterra va a ganar 0-2 Exacto Exacto Irán vs. Estados Unidos Perdón Irán Pero vas a perder Vas a meter un gol ya Un gol Y Estados Unidos va a meter 3 goles 3 goles Bueno a ver el grupo Aquí están los puntajes Miren Países Bajos Pasó Con 9 puntos Senegal con 4 puntos Y Ecuador se elimina Con 2 puntos Y en el grupo B A ver Galés pasa de primero No la puedo creer Con 0 puntos Ah me he equivocado Ahora sí chicos Miren Estados Unidos Pasa con 7 puntos De puntero Con diferencia de goles Inglaterra De segundo Pero igualmente va a pasar Ahora sí vamos al grupo C Uf Argentina vs. Arabia Saudita Uf Va a ganar 6 a 0 Yo quiero de lo que fuma este tipo Mentira mentira Va a ganar ya 4 a 1 4 a 1 Va a ganar la selección de Argentina México vs. Polonia Uf Uf Yo creo que México puede dar sorpresa Sí Ya que pudo ganar también a Alemania Yo creo que le va a ganar a Polonia Sí Le va a ganar Van a ver Van a ver Va a ganar 2 a No 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 Mejor 3 a 2 Sí Va a ganar raspando A ver Polonia vs. Arabia Saudita Yo creo que gana Polonia Lewandowski va a meter 2 goles Y los 2 goles va a ser de Lewandowski Y Arabia Saudita Va a meter 1 Solamente 1 Y el siguiente partido Argentina vs. la selección de México Argentina Uf Va a estar imparable Porque ahí tenemos a Messi Y ahora está inspirado Ya que ganó la Copa América Y pues Argentina va a ganar Vas a ver Va a ganar 4 a 2 Sí No 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 Estamos siendo muy irrealistas Va a ganar 9 Ah Mentira Mentira Ya Va a ganar 3 a 1 Igual A 1 Sí Va a ganar 3 a 1 Con doblete de Messi Y un gol de Sí La joyita Dybala No 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 Di María Mejor dicho A ver aquí Polonia vs. Argentina Ya Polonia va a ser 2 Está bien Y Argentina va a ser 2 igual Ya Van a empatar Con 2 goles de Lewandowski Posiblemente Aquí un gol de Messi Y el otro gol va a ser Sí De Lautaro Martínez Acuérdense de lo que estoy diciendo Ah bueno Y Arabia Saudita Se elimina Sí Perdón Arabia Saudita Pero te elimina Porque México tiene más equipo que vos No estoy subestimando Arabia Saudita Pero México tiene un poco más equipo Y se conoce más Y México es México Ya saben A huevo Solo es mi predicción Todo De chill De chill De chill Así que va a ganar 1 a 0 Sí 1 a 0 Va a ganar La selección de México Para que no me peguen Los de Arabia Saudita A ver Argentina pasa con 7 puntos México con 6 puntos Polonia se va Perdón Polonia Pero yo creo que México va a pasar Ahora vamos por el grupo D El grupo D Los más cracks Dinamarca vs. Túnez Uf Dinamarca Yo creo que va a ganar Dinamarca Sí Va a ganar Le va a ganar a Túnez Con 2 goles de Bradway Sí De Bradway No, no, no Un gol de Bradway Y doblete puede ser de Eriksen A ver, a ver aquí Francia vs. Australia Uf Saben que Francia está Está imparable Igualmente Tiene buenos jugadores Ahí tiene Kylian Mbappé Uf Balón de oro Pero no está Canté Así que yo pienso que va a ganar 5 a 0 Sí 5 a 0 Le va a dar paliza a Francia Bueno Aquí Túnez vs. Australia Este partido yo creo que va a ganar Le vamos a dar chance Sí Australia Australia Yo creo que va a ganar Algo me dice que va a ganar Australia 1 a 3 Sí 1 a 3 1 a 3 1 a 3 Bueno Francia vs. Australia Francia le va a ganar Francia va a estar imparable Confía en mí Confía en mí Pero en octavos de final Si se enfrenta a Argentina Ya saben, ¿no? Argentina le va a dar Chupapi Muñaño Así que en este partido va a pasar La selección de Francia Va a ganar 3 a 2 Exacto Dinamarca puede que Un poquito que le quiera que le meta Gol A ver Vamos a ver por Australia vs. Dinamarca Australia, perdón Pero yo creo que Dinamarca puede que pase Así que va a estar esto 1 a 3 Exacto Y Francia ¿Dónde está mi Francia? Francia va a estar imparable Pero como ya les dije Hasta octavos de final Nada más Porque si le toca una Argentina Chao Despedite Francia Yo creo que Francia va a ganar Va a ganar 3 No, mejor no Todos 3 2 a 0 Sí, va a ganar 2 a 0 Y así quedaría el grupo de Francia 9 puntos Dinamarca 6 puntos Miren Miren Francia pasó con buenos puntos Alemania vs. Japón A ver Alemania vs. Japón Yo creo que va a pasar Alemania 4 a 2 Exacto España vs. Costa Rica No España va a pasar Ya que tiene ahí a Pedri Así que va a ganar España 2 a 0 Sí Japón vs. Costa Rica Costa Rica Yo creo que A ver, aquí no Yo creo que van a empatar Y este partido va a ser un poco aburrido Posiblemente para mí Esto ya estoy adivinando Japón va a empatar 0 a 0 Sí Aquí España vs. Alemania Ahora mismo chicos Ustedes vayan a comentar ¿Quién creen que ganen? España o Alemania Vayan a comentar Y también comenten los resultados A ver España yo creo que Puede dar chance Pero Lo va a tener difícil Va a ganar 4 a 3 Sí En el minuto 92 Casi 93 Va a meter Pedri Se van a acordar Pedri meterá El cuarto gol Ahora vamos por Costa Rica Y Alemania Costa Rica se va a eliminar Sí Esta vez Yo sé que dio sorpresa Costa Rica Pero yo no creo que gane Yo no creo que gane Esta vez ya Alemania es Alemania Ustedes saben Alemania esta vez No va a venir con chistes Va a ir a ganar Así que Costa Rica lo siento Va a dar chance Ya Ah no Me estoy saltando Falta no De Japón y España Bueno Me estaba saltando Japón versus España A ver España va a ganar Sí Va a ganar No Aquí va a empatar 2 a 2 Sí Bueno Costa Rica versus Alemania Ya Puse 3 No lo voy a mover 3 Alemania va a estar 4 Sí Como le ganó España Lo mismo Se va a vengar Pero esta vez contra Costa Rica Y así quedaría los puntajes Miren De primer lugar Pasaría España Con 7 puntos Y de segundo Alemania Con 6 puntos Con 1 punto de diferencia Nada más Ahora si vamos por Marruecos versus Croacia Uff Marruecos lo siento Pero vas a perder Sí Exacto 3 a 2 Bélgica versus Canadá Bélgica yo creo que va a ganar Sí Va a ganar 4 a 2 Sí Bélgica Igualmente aquí la va a ganar Esta vez Pero va a ser 2 a 0 Bueno Vamos Croacia versus Canadá Yo creo que Croacia Igualmente puede Va a empatar Ya va a empatar 3 a 3 3 a 3 Sí Croacia versus Bélgica Uff Madre mía Este partido va a estar Bueno igualmente Yo creo que va a ganar Bélgica Sí Así que yo creo que este partido Va a terminar 3 No 2 a 4 Sí Bélgica meterá 4 goles A ver Canadá versus Bélgica versus Bálgica versus Bélgica Si tiene buenos jugadores Tiene ahí a Shakiri Creo A Kanji Y también tiene a Shakiri Y también creo que tiene a Shakiri Y también tiene a Shakiri Bueno yo creo que va a ganar Sí Suiza Bueno entonces Va a ganar 1 a 0 Sí Raspando va a ganar Uff Brasil versus Serbia Brasil El yoga bonito Para Dulú Baila 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 Yo creo que va a ganar Brasil Brasil va a estar imparable Sí Lo siento pero va a ganar 5 a 0 Sí Acuérdense de eso Acuérdense Camerún versus Serbia A ver Chupo Motín versus Blasovic Yo creo que va a ganar Serbia Sí Va a ganar Serbia 2 a 3 Exacto ese resultado Y Brasil versus Suiza Brasil está imparable Brasil está con hambre Está con ganas de ganar Una copa Así es Así es Va a ganar 4 a 1 Sí Se lo va a tapar todas Alison Becker Bueno Serbia versus Suiza Serbia Yo creo que va a ganar Suiza Exacto Como puse aquí 3 a 2 Serbia pierde Y Serbia se va Y Camerún versus Brasil Ya Aquí va a tener un poco piedad Brasil Va a ganar 2 a 9 Exacto Sí 9 goles Mentira Mentira Yo creo que va a ganar 4 a 2 Sí 4 a 2 Y así terminarían los resultados Miren Brasil pasa con 9 puntos Punto perfecto Suiza igualmente pasa con 6 puntos Grupo H Uff Huminson versus Luchito Suárez Huminson versus Luchito Suárez Uff Este partido va a estar épico Este partido va a estar reñido Yo creo que van a empatar Sí 3 a 3 Sí Con goles de Luchito Suárez De Huminson Portugal Sí Portugal Tiene buen equipo Y aparte tiene al bicho Así que Portugal pasa 2 No 2 a 0 Dónde está 2 a 0 Sí Gana se va Corea del Sur Va a pasar igualmente Yo creo A ver Vamos a Yo creo que va a ganar 3 a 1 Sí Portugal versus Uruguay Uff Luchito Suárez versus Cristiano Ronaldo Uff Este partido va a estar difícil Va a ganar 4 a 3 Apenas Este partido va a estar difícil Ahora Gana versus Uruguay A ver A ver A ver Aquí Yo creo que va a pasar Esto 4 4 a 2 Le gana a Uruguay Cérdate 3 a 0 Exacto Así A ver Ahora sí ¿Quién clasifica? Mire Portugal con 9 puntos Uruguay con 4 puntos Portugal pasa de primero Con 9 puntos Perfecto Uruguay con 4 puntos Estos serían los sorteos Bueno Esto no es oficial ¿No? Pero aquí De acuerdo Quién pasa primero Quién pasa segundo Aquí ya sale el sorteo Miren Países Bajos Holanda versus Inglaterra Madre mía Madre mía Este partido va a estar épico Pero yo me voy más por Inglaterra Sí Inglaterra yo creo que le va a ganar A Argentina versus Dinamarca Obviamente que Argentina España versus Canadá Miren Yo creo que aquí Canadá va a dar sorpresa Ya que en cada mundial Hay un equipo que da sorpresa Bueno Una selección que da sorpresa Y esta vez Canadá Le va a dar sorpresa Y va a ganar Y le va a eliminar Sí Perdón Pero españoles Canadá Va a ganar A la selección De España Brasil versus Uruguay Uff No sé cuál Brasil Sí Brasil va a ganar Yo Yo sé que va a ganar el yoga bonito Es que Uruguay No creo No creo Sí Brasil está Está yendo con Varios delanteros Así que Brasil gana Ahora sí Estados Unidos versus Senegal Yo creo que pasa de Senegal Digo Estados Unidos Sí Exacto Francia versus México Uff Es que México da sorpresa México da sorpresa Pero Se me fue Fallas técnicas Espere por favor Bueno chicos Volvemos Hice lo mismo Miren Nos quedamos aquí ¿Verdad? Me salió un fake Bueno Ahora sí Estamos en Francia Versus México A ver México Como estábamos diciendo No creo que le gane Francia está imparable Así que pasa a Francia Bélgica versus Alemania Uff Madre mía Otra vez se vuelvan a enfrentar Esto creo que no ve No me acuerdo bien Ya bueno Alemania yo creo que va a pasar Sí Portugal igualmente Sí Exacto Miren Aquí pasa Inglaterra Argentina Canadá Brasil Estados Unidos Y Francia Bueno Vamos por cuartos de final Madre mía Madre mía chicos Miren Inglaterra versus La selección De Argentina No me la puedo creer Este partido va a estar épico Se imaginan que sea Todo lo mismo Que salga en la vida real Sería bueno Sería un mago yo ¿No? Bueno Inglaterra versus Argentina Yo creo que pasa Argentina Sí Yo tengo fe en Argentina Este mundial Canadá versus Brasil Brasil igualmente pasa Estados Unidos Versus Francia Francia pasa Sí Portugal versus Alemania Madre mía Ahora sí Aquí no sé quién pasa Es que Alemania Tiene buen equipo Pero Portugal Pero Portugal igualmente Tiene buen equipo Cierto Yo creo que van a ir A tanda de penaltis Sí Van a ir a tanda de penaltis Si toca Alemania Versus Portugal Y en tanda de penaltis Sí El bicho Va a pasar Miren Todos pasan los segundos Sí Bueno yo creo que sí Portugal pasa A ver vamos Semifinal Uff No me lo puedo creer Argentina versus La selección de Brasil Madre mía chicos Madre mía No me lo puedo creer Esto está difícil Esto está difícil Pero Argentina ya le conoce a Brasil Pero Brasil también ya le conoce a Argentina Y si le han ganado Por un gol nada más Van a ir con todo Van a ir con todo Sí Argentina Argentina va a ganar Yo me estoy poniendo las manos al juego Por Argentina Y yo sé que va a ganar este mundial Argentina Por favor te lo pido Si le toca Argentina versus Brasil Diosito Dale fuerzas A la selección de Argentina Y miren Y el siguiente partido Francia versus Portugal No la puedo creer Es que es Francia versus Portugal A ver Esto lo vamos a poner Lo vamos a preguntar a Siri mejor Algunos centímetros más tarde Bueno chicos Le vamos a preguntar a Siri A ver a ver a ver a ver Oye Siri ¿Quién es tu favorito? Francia o Portugal? Tú Ay Siri No digas eso Estamos Estoy grabando Ay me ponen Ay no me Ya en serio ¿Quién es tu favorito? Francia o Portugal ¿Me quieres poner a prueba? Sí Ahora elegí Francia o Portugal A ver ¿Qué liga? Amistoso internacional Amistoso internacional femenino O copa mundial de fútbol Copa mundial de fútbol Jugaron el 5 de julio de 2006 Francia obtuvo la victoria 1 a 0 Ay O sea Ganó chicos Como pueden ver Ganó la selección de Francia 1 a 0 en el 2006 Pero ahí no estaba Kylian Mbappé Uff Así que yo creo que va a ganar Siri La selección de Francia Alemania Y Argentina Se enfrenta nuevamente A la selección de Francia En la final Y esta vez Argentina no va a ir con chistes Esta vez se va a vengar Y porque Le eliminaron ¿Verdad? En el anterior mundial Así que Argentina gana Y Argentina Es campeón Bueno chicos Esto sería mi predicción Como vieron Argentina ganaría Por si acaso Yo fui real Y Argentina Yo sé que puede ganar Y como dije al principio del video Comenten para ustedes Quien creen que va a ganar Este mundial Bueno chicos Ahora si yo me despido Nos vemos en el siguiente video O en otro reto De FIFA De Free Fire O de Sumber Guys Chao